Muy buenos días amigos, bienvenidos al canal Dibujo Z El día de hoy dibujaremos a Goku Saiyajin 3 Para esto primero debemos hacer varias rectas que nos servirán como guía De base haremos una cruz, luego 5 líneas horizontales paralelas a más o menos la misma distancia que estoy dejando Y por último 2 líneas diagonales formando así un triángulo Si deseas saber la distancia exacta que dejé para hacer las rectas te lo muestro aquí en centímetros Todas parten del punto central a excepción de los dos puntos que forman las diagonales Muy bien, con los trazos hechos les diré para qué sirven las rectas Estas rectas nos van a ayudar mucho para que quede un rostro perfecto Y también para ayudarnos con la simetría del cuerpo de Goku Recuerden que lo más importante en el dibujo es el esbozo No importa cuántas veces borres, lo que importa es que el resultado final sea un dibujo de maravilla Mientras más práctica tengas se te hará más fácil hacer los trazos y en menos intentos Solo es cuestión de práctica Para hacer los ojos les recomiendo tener cuidado Porque de eso dependerá la expresión que muestre el rostro de nuestro personaje Como ven las rectas que hicimos al principio nos están ayudando para que el rostro quede perfectamente simétrico El cabello del Super Saiyan 3 no solo se caracteriza por ser largo Sino también porque tiene un solo mechón en dirección al rostro ¡Gracias! 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 Para hacer el cuello de Goku también nos ayudamos con los trazos que hicimos al principio Al igual que para marcar su musculatura y el traje que lleva a Poison Una vez terminado con nuestro esbozo procedemos a delinearlo Yo lo haré con un plumón negro normal ya que no cuento con material más sofisticado Pero ustedes pueden conseguirse un marcador de punta fina para tener unos resultados más óptimos ¡Gracias! 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 Una vez terminado de delinear procedemos a borrar todas las rectas que hicimos al principio Para que nos quede solo el dibujo final Lo que toca ahora sería delinear las sombras así no tendremos problemas al momento de pintarlo Recuerda que no debes apretar mucho el lápiz en este paso ya que solo se busca tener una referencia de donde se dividirán los colores Ahora empecemos con el coloreado Si tienes los colores exactos al dibujo original te recomiendo apretarlos fuerte De esa manera el dibujo se verá más real ¡Gracias! 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 Castell caja de 48 colores, por el momento no pienso utilizar los Prismacolors ya que para la mayoría son muy difíciles de conseguir, por el contrario los Faber Castell creo que pueden encontrarlos fácilmente en cualquier librería. Gracias por ver el video. 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 Y que tengas un buen día. Nos vemos. Música 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 Música